de la semana. Sábado dieciséis de diciembre. Sábado dieciséis de diciembre. Una vez más, el Centro Cívico de Catepec será sede de un encuentro de potencias. Un encuentro de potencias. Presentando la producción tecnológica dos mil veintitrés llega el fantástico Valentino. El fantástico Valentino. Valentino, acompañado por Montesquieu y de original Amadeus. Montesquieu y Amadeus. Un evento sin precedentes. Tres potencias del movimiento disco en un concierto inolvidable. Valentino, Montesquieu y Amadeus. Juntos para ti. La cita es en el Centro Cívico de Catepec. Sábado dieciséis de diciembre. Inicia ocho de la noche. No saltes.